...se produce un aumento significativo de visitas a ríos y arroyos en todo el Paraguay. Muchas personas buscan refugio y diversión en las aguas. Lamentablemente, esto también se traduce en un aumento de los incidentes de ahogamiento. Cada año, numerosos casos se registran en nuestro país. En lo que va de este 2023 hasta el mes de octubre, se rescataron 18 hombres y 5 mujeres. Total de personas ahogadas, 23, de entre 16 y 55 años. Si estás planeando visitar sitios de distracción para aplacar el calor, recordá que la prevención es la clave para poder disfrutar de las playas públicas, balnearios o sitios de recreación acuática. Hoy en Puntos de Vista, compartimos contigo recomendaciones para evitar ahogamientos. Bueno, un poco de servicio también en medio de tantas cosas que hay. Para recordar esto que puede ser muy importante. Exactamente. Particularmente, yo siempre digo, empieza más o menos esa época de noviembre en adelante. Y lastimosamente uno empieza a escuchar con mayor frecuencia casos lastimosamente de ahogamientos. Hace poco contamos de un chico que fue a pescar, se fue al río. Y bueno, así de sorpresivo y así de peligroso puede ser. Sí, por eso es que queremos hacer algo bien didáctico en esta tarde noche. Y ya lo saludamos al Capitán Javier Urquhart, que es quien nos acompaña junto con todo el equipo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, señorita Fernanda y señor Diego. Antes que nada, les quiero agradecer en nombre del señor Comandante de la Armada y todos los integrantes de la Armada Paraguaya, este espacio que nos brindan para dar inicio a nuestro operativo verano en el marco de la campaña de evitar accidentes por ahogamiento en las aguas del Paraguay. Esto, digamos, en el caso de usted, ¿hay una instrucción que se recibe para poder, digamos, estar en contacto con el agua sin mayor riesgo? Sí, así mismo. Todos los personales de la Armada, al momento de egresar de sus diferentes instituciones educativas, ya sea la escuela de su oficial o la academia de oficiales, ellos reciben el curso de natación de combate. El curso está prácticamente dirigido a lo que es el salvamento y las operaciones de combate también en agua. Este operativo verano, Capitán, que ustedes le denominan, ¿desde cuándo empiezan a sentir una mayor incidencia de casos? Y por lo general se incrementan más en la época de diciembre, enero, hasta febrero. Sí, son los momentos donde más tenemos denuncias por ahogamiento, pero no así tan durante todo el año, sí en los casos también. ¿Cómo armados ustedes tienen responsabilidad directa, digamos, sobre lo que pasa en las playas y los bañistas o tiene que ver más bien con un servicio que hace la Armada? No, no. La Armada, a través de la Prefectura General Naval, cumple el servicio de policiamiento fluvial. Esto incluye las playas, digamos. Incluye todas las playas, desde la orilla del río prácticamente hasta unos 100 metros adentro de las playas. ¿Y hay salvavidas, digamos? ¿Hay personas que se dedican a eso, digamos, en Paraguay, en los ríos y demás? Sí, de hecho es que las playas habilitadas por ley deben de contar con salvavidas particulares. ¿Son municipales? Municipales o particulares, dependiendo del tipo de playa. Todas aquellas playas que son habilitadas. De hecho, eso es por ley. También en las playas donde tenemos mayor número de personas. También contamos con personales de la Armada que constantemente están apoyando a esos servicios. Como la playa de Encarnación, por ejemplo, una de las playas hoy día más concurrida en Paraguay. La Armada está muy, muy presente también en esas aguas. El al lado Pacaraí, la zona de San Bernardino. Sin embargo, Capitán, no son en esos lugares con mayores controles donde se dan los hechos de ahogamientos por lo general, ¿verdad? Claro, sí. Lo que pasa es que tenemos también muchos lugares donde la gente concurre para refrescarse un poco también. Donde de repente no hay mucho control. O no están habilitados. No están habilitados, no hay mucho control o de repente la gente no toma muchas precauciones. El tema, ustedes pasaron a veces quitando la pesta, como la recreación incluye muchas vías alcohólicas. Con el agua, no digo la mezcla, la ingesta, pero es una mala combinación, digamos. El agua y el alcohol es una combinación muy, muy mala, así como decís. Sí, eso es cierto. De hecho, también, si vamos a irnos también por la ley, está prohibido también de que las personas que se van a ir a realizar actividades de pesca deportiva, lleven con ellos bebidas alcohólicas a bordo de las embarcaciones. Personal de la Prefectura General Naval, así como mencioné recientemente que ejerce el policiamiento fluvial, ellos están habilitados legalmente para realizar esas fiscalizaciones, esos controles. Y en caso de que estos sorprendan esas faltas, ellos están habilitados para derivar a esas personas de forma directa también al personal de la fiscalía. Ah, qué buen dato. Sí. Ah, o sea, no se puede... Perdón, ¿y se puede derivar a la fiscalía en los casos? Sí, como policía fluvial. ¿Usted no puede subir a un barco, a una lancha a pescar con la conservadora llena de cerveza, por ejemplo, no podrías? No, no, porque estamos exponiendo el peligro a uno mismo y a terceras personas. Claro. Y el tema, ¿cuál sería el primer consejo? Porque mucha gente dice, no, el lago tranquilo, la pire está tranquilo, pero el río, por ejemplo, ¿cuál sería la primera recomendación? Y creo que tenemos unas placas también para compartir con la gente, también material que ustedes acercaron, capitán, para hablar un poco de seguridad justamente. Claro. Acá como vemos las placas, uno de los primeros consejos siempre es en una playa habilitada, no traspasar los límites de seguridad establecidos en cada playa. Es una encarnación muy clara, por ejemplo, hay unas bollas. ¿Hasta ahí puede llegar? Claro, de hecho que todas las playas habilitadas deben de tener esas bollas a algún tipo de señalización, donde le señala al bañista hasta donde él puede ingresar de forma segura. ¿Hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás, porque de repente cuando uno pasa esas vallas de seguridad es cuando uno deja de percibir ese fondo fluvial y cae en una desesperación, entra en pánico, cae en una desesperación y a través, después de eso por lo general ocurren los calambres, el susto y ahí es donde se producen por lo general los ahogamientos. Ahora, ¿cuánta es la distancia por lo general en donde se colocan estos límites de seguridad? Y la distancia varía de acuerdo a las playas, de acuerdo al lugar de la canchada de agua que nos permitan ingresar de forma segura dentro de esa playa. Es playito de hecho, ¿verdad? Se busca que no sea muy hondo. Claro, claro, de acuerdo a eso. Se busca un límite hasta el promedio de altura normal de personas en Paraguay. Ah. Entonces, prácticamente un metro y medio, unos ochenta acá en Paraguay, medimos por lo general. Entonces, cuando el agua llega a esos límites, por lo general ahí ya se colocan los un metro y medio de profundidad, ya se colocan las líneas de flotación, las boyas de flotación. Ah. Bueno, tenemos más también placas sobre recomendaciones. No ingresar a las playas no habilitadas. Claro. ¿Cuáles son? Para reiterar y hacer hincapié de capitán en eso. ¿Cuáles son las playas que están habilitadas y que tienen el control de la Armada? Y las playas habilitadas en Paraguay son muy conocidas. Son las playas de Encarnación, como mencionamos recién, la playa en San Bernardino, creo que está en la zona de Salto del Guairá, se están habilitando playas también hoy día. Por ejemplo, tenemos un lugar muy concurrido acá en Paraguay que no está habilitado y que la gente ingresa bastante, que es la zona de la bahía. Sí. Ese es un lugar donde no está habilitado. No está habilitado en Asunción. En la bahía de Asunción. Las aguas no están habilitadas. Por el tema de salud. El tema de salud y de salud, más que nada. El tema entendido, sí. A ver, otra placa, compartimos también otro consejo, otro punto de vista sobre esto. Los menores de edad deben estar acompañados por personas mayores. Claro. Es básico. Es básico, es lógico. Hay que evitar que nuestros niños siempre estén descuidados en el agua, porque ellos son los que corren más riesgo dentro del agua, ya que no tienen las capacidades. Es como tenemos nosotros los adultos, para mantener un poco más el control en caso de una emergencia. Ahora, Capitán, ustedes tienen datos de cuáles son los casos que se dan con mayor frecuencia, si son menores, si son adolescentes, por lo general. Y este año tenemos, hasta el momento, tenemos 23 abogados, tenemos en total, tenemos 18 varones y 5 mujeres. La edad van desde 18 hasta 35 años. En el momento de enero empieza el conteo, o sea, no es por temporada, digamos. Sí, no, después es anual. Es anual. Es anual de enero. Y una cuestión, se debía insistir un poco, yo no sé si hay hoy en la escuela pública posibilidades de aprendizaje a nadar, porque hay muchos chicos que hasta incluso de grandes llegan sin tener conocimiento de cómo nadar. Sí, yo creo que es bastante interesante en insistir con el tema de la natación, porque así como decía, hay gente que llega a la adultez sin saber nada. No es tan raro escuchar eso. Claro, no, hoy día ya no. Y aquí mañana en el río la recomendación es no nadar de hecho, ¿verdad? Sí, exacto, por eso es la función principal de, como habíamos hablado hace rato, de la valla de seguridad, la joya de seguridad. Se coloca hasta una medida prudencial de aproximadamente un metro y medio, donde uno ya cumple su función de refrescarse en el agua. Constantemente vemos, Capitán, casos de, bueno, un hombre fue, se ahogó, o un adolescente y un adulto fue, tampoco sabía nadar y terminan desapareciendo en las aguas las dos personas, por ejemplo. Claro, claro, y por eso es que como hablamos recién, el tema de la desesperación, mantener la calma en ese momento. Creo que después estaríamos viendo unos videos en cuanto a eso de cómo los socorristas deben de actuar y el que va a ser socorrido también. Que qué debe de hacer para evitar justamente eso. Para que no se unan los dos. Existan dos ahogados, exactamente. Hay otra placa que queríamos compartir también con la gente, a ver, son todas recomendaciones que nos llegan desde el Armada, no ingreses al agua, si está consumiendo bebidas alcohólicas, lo que estábamos hablando. Que se asocia mucho. Hay que, siempre hay que evitar la ingesta de bebidas alcohólicas si uno se va a, uno tiene intenciones de ingresar a una playa o en aguas, a una playa. Evitar siempre el consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos también, ah bueno, vamos con la última placa y después ya con demostraciones también. No lanzarse al agua en lugares desconocidos. Sí. Famoso, escuchamos, esa parte tenía, ¿cómo es que se le dice cuando tiene como que un remolino? Un remolino o un fondo un poquito más distinto. Un fondo muy playo y que de repente no se vio. Justamente yo estuve, me tocó esa experiencia, yo estuve en encarnación como jefe de un estacamento y un niño del lado argentino en el río Paraná se lanza en una zona profunda, pero desconocida para él. Pero justo donde él se lanzó había muchas piedras, el Paraná tiene esa característica, tiene muchas piedras y el menor de edad falleció, falleció en el momento. El cuerpo se encontró tres días después, me recuerdo, de búsqueda intensa. O sea, lugares conocidos, pero dice para que están habilitados de hecho para el baño. Claro, y por eso como dijo la última placa, no arrojarse al agua en lugares, en zonas no habilitadas, en playas no habilitadas o lugares desconocidos. Porque el agua parece así, nosotros vemos el agua en el espejo del agua y parecería que está alto para el baño. ¿Y los remolinos qué son? ¿Hay remolinos siempre en los mismos lugares o es algo que va recorriendo, digamos? Y depende mucho de las corrientes, muchas veces tiene que ver con el tipo de fondo. De repente en el fondo hay un pozo, un hoyo y la corriente pasa por ese lugar y crea una corriente centrífuga que succiona todo lo que está en la superficie. Eso es peligrosísimo, ¿verdad? Sí, bastante peligroso, sí. El remolino... Le chupó el río, dice la gente, ¿verdad? Sí, pero inclusive varias veces la persona es encontrada por los buzos en ese pozo. Ah, sí. ¿Pero suelen cambiar? ¿Cómo uno puede saber? Dependiendo, dependiendo. Si es por corriente, sí cambian bastantes. En ese caso el remolino no es tan peligroso porque a una persona le succiona y posteriormente le saca a otro lugar. Hay veces que cuando es por pozo le succiona y le deja en ese lugar. Tenemos unos videos también que está diciendo, Capitán, explicativos que queríamos compartir y también queremos hablar un poco con la gente que viene acá porque hay muchos rescatistas también que están acá con nosotros para mostrarnos un poco algunas técnicas y demás, ¿verdad? Exactamente. Y queremos seguir hablando de eso, Capitán, si nos siguen acompañando. Hacemos una breve pausa, ¿sí? Ok. Ya venimos. Para tomar con calma el tema del río, el respeto también al agua y aprendiendo un poco. Exacto. Y por eso queremos hacer todo esto, como decíamos, más explicativo también visualmente, Capitán. Ya nos acompañan algunos miembros y funcionarios también para hablarnos de qué parte de todo lo que tiene que ver con esta seguridad. Sí, estos personales son personales ya capacitados que recibieron en el curso de natación de combate que estuvimos hablando. Ellos aprobaron ese curso y ellos hoy nos van a guiar. Es personal de la Armada. Son personales de la Armada. Gracias, muchachos. Y van a guiarnos en cosas que parecen básicas, pero que son muy importantes al momento de embarcar a bordo una embarcación de cualquier tipo de tamaño de embarcación. En teoría, mientras van explicando ya, uno si se suba a una embarcación, sí o sí tiene que tener el chaleco, ¿verdad? Eso es el primer requisito. Antes de embarcar, ya tiene que tener el chaleco. ¿Y cómo se coloca? Porque usted nos decía, la gente se coloca mal también el chaleco, para deponerse y punto. Mucha gente se coloca el chaleco con el fin de solamente cumplir la directiva de seguridad. Pero ahí no está el fin. Es ajustarse bien. ¿Y cómo se colocan ahí? Hacen la explicación, Capitán, por favor. Lo ideal es siempre colocarse como ellos el chaleco de a dos. A modo que uno pueda asegurarle al compañero los distintos cinturones que tiene el chaleco. ¿No es prender solamente enfrente? No es nada más prender, porque de repente el chaleco puede estar muy desajustado. Pudo haber utilizado anteriormente una persona de mayor volumen físico que uno. Entonces el chaleco queda desajustado. En este caso vemos ya que el chaleco está totalmente ajustado al cuerpo del bañito. ¿No te tiene que ver personas? ¿Es un chaleco 100% seguro, digamos, este que está anotado? Este es un chaleco 100% seguro. Este es el modelo de chaleco que actualmente más utilizan hoy día las empresas navieras también aquí en Paraguay. Y la Armada Paraguaya. Capitán, ¿no te tiene que quedar flojo en ninguna parte del chaleco? Claro, lo importante es eso, que el chaleco quede bien ajustado. Para que el chaleco cumpla su fin, el chaleco debe quedar bien ajustado. Y como les dije, lo importante es que se coloquen el chaleco de a dos para que la persona que le ayuda pueda verificar que está bien ajustado en la parte de atrás. O se cae el agua, o se cae el agua la persona que tiene el chaleco. Hasta que vengan a rescatar, hasta que uno pueda salir del problema. ¿Qué se recomienda hacer con los brazos, por ejemplo? ¿Es atacarse del chaleco? No, no, no. Si uno tiene el chaleco bien seguro a sí mismo, bien colocado, el chaleco va a cumplir su fin. Uno va a flotar. Uno va a estar seguro y va a flotar. Ponga como pongan las manos. Ponga como pongan las manos, uno va a flotar. Lo único que puede hacer ya con las manos es intentar nadar hacia la embarcación nuevamente. Perdón, ¿le están poniendo otro tipo de chaleco ahora? Acá sí trajimos también otro tipo de chaleco para ver que tenemos, existen diferentes tipos de chalecos, no solamente el que vimos recién. Inclusive hay otros tipos de chalecos deportivos que parecen más una remera de pescar, que tiene inclusive bolsillos, todas esas cosas. Hay diferentes tipos de chalecos. Este es un chaleco más táctico, un chaleco más táctico, pero que también es utilizado también por personas civiles. ¿Qué elementos tiene ahí al costado eso? Son elementos para desinflar, eso se puede estirar para desinflar o también para inflar. Así como está haciendo ahí el... O también puede, una persona puede inflar o desinflar por esa válvula de paso de aire que tiene a la altura del pecho. Este sería un chaleco táctico. Este es un chaleco táctico también, sí. ¿Y esto tiene la misma recomendación? ¿Tiene que quedar completamente ajustado? Todos los chalecos tienen la misma recomendación, sea el chaleco de ser. Uno debe ajustar bien todos los pasadores, bien ajustados a uno. La gente que hace, por ejemplo, navegación deportiva o recreativa, que salen por ejemplo a una lancha y se van a esquiar, deberían tener también, ¿verdad? Toda persona que va a embarcar en cualquier tipo de embarcación, sea una motoskid, un kayak, una lancha, una canoa, un yate o un buque mayor, debe de poseer chaleco al momento de embarcar. ¿Y si yo, por ejemplo, voy a hacer el cruce de playa hasta el mihuá, por ejemplo, en el centro? Sí. ¿Debería ponerme también el chaleco cuando estoy arriba del barquito? Sí, sí. Las embarcaciones por ley, como les dije recién, están obligados a exigir que sus tripulantes, en las embarcaciones de paso, están obligados a exigir que sus tripulantes se coloquen en el chaleco para que ellos puedan realizar el paso. O sea, uno también debería exigir en todo caso, ¿verdad? Claro, debería, sí. Uno mismo debería exigir a la persona ya que está pagando por el servicio. Ahora, Capitán, a esta parte de la demostración, por favor, queremos ir. Claro, estos son elementos también con los que se cuentan a bordo en la embarcación, con los cuales nosotros recomendamos que las embarcaciones tengan. Toda embarcación tiene que tener por lo menos un remo de seguridad, en caso de que nuestro motor fuera de bordo, falle o... Claro, algún problema. Claro, que nos quedemos a la herida y podamos llegar a un lugar seguro. Sí. Por lo menos un remo. Ese remo también nos puede servir a nosotros como medio de salvamento. Con este remo nosotros podemos salvarle a una persona que cayó al agua. Si, por ejemplo, el camarada acá cae al agua, el que queda a bordo le facilita el remo desde a bordo. Entonces, le remolca nuevamente. Le estira. Le estira hacia la embarcación para que él pueda volver a embarcar. Ahí evitamos lo que suele pasar comúnmente, que se cae nuestro compañero al agua y nosotros no tiramos detrás de él. Y ahí caemos en un error, tenemos dos hombres al agua. Oye, pero las lanchas por lo general o las embarcaciones más pequeñas no suelen contar con este tipo de elementos. Sí, suelen tener sus remos. ¿Deberían tener? Deberían de tener, siempre. Siempre deberían de tener. O sea, ¿se puede hacer con otro remo también que se tenga a mano? Con cualquier tipo de remo. Nosotros tenemos dos tipos de remos que son los más comunes, el de madera y por lo general este más pequeño que se usa para embarcaciones de auxilio. ¿Le pasa el remo para que se pueda? Uno le puede pasar el remo. A menos de su función que es de guiar la embarcación hasta un lugar, también se puede usar como elemento de salvataje, evitando que nosotros también ingresemos al agua para atraerla a esa persona. Eso sí que es raro, ¿verdad? Que en caso de pesca, además, no es raro que ahí impieda el equilibrio y se caiga, ¿eh? No, no, no. O es cierto frecuente, ¿verdad? Es casi normal porque las embarcaciones de pesca no son muy grandes y muchos cascos de pesca inclusive son largos y finos. Eso produce que la embarcación tenga movimientos celosos. Nosotros le llamamos, se mueve mucho en la embarcación de banda a banda o de costado a costado. Entonces, ahí es cuando uno se mueve y justo uno está parado y alguien se movió para buscar algo. ¿Y los salvavías que trajeron aquí? Estos salvavías también son muy recomendables también tener a bordo. De hecho, también son obligatorios. Nosotros les llamamos guindolas. También es recomendable que las guindolas tengan atados o amarrados a ellos una piola o un cabo. Un cabo o cualquier tipo de piola que ustedes puedan tener, ¿verdad? Con una cierta longitud de por lo menos 5 o 6 metros como mínimo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros le arrojemos a la persona que cayó al agua, podamos remolcarla nuevamente de forma rápida ya en nuestra embarcación. De repente hay gente que cae al agua. Si uno le tira la guindola, hay ríos que tienen corriente muy rápida. Entonces, él va a flotar, pero le va a llevar la corriente. Estas guindolas no son inflables, ¿verdad? No, estas no son inflables. Estas son ya fijas. Ok. Bueno. Excelente. Espectacular esta parte de la explicación. Queremos abordar a la vuelta de la pausa, Capitán, ya algunas cuestiones de primeros auxilios. Ya. Gracias a la gente, no nos invitamos a los muchachos, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho la explicación que nos dieron, ¿verdad? Todos personales del arma. Son todos personales del arma. Así que bueno, muchas gracias. La agrupa, sí. Bueno, hacemos otra breve pausa. Y ya volvemos enseguida. Muy bien, noche de apretizaje para nosotros también. Estamos pidiendo sobre seguridad en el agua, básicamente. Exacto. Y ahora queremos abordar la parte de primeros auxilios, Capitán. Sí. Bien, acá tenemos dos personales de la Armada, de la Sanidad de la Armada, también personal de la Armada, que nos van a indicar los procedimientos de RCP. Sí. Una vez que realizamos el salvamento de la persona que se ahogó, cómo podemos proceder para intentar ayudar a esa persona a recuperar nuevamente la vida. Esto ya, una vez que salió del agua, ¿qué es lo que se llama? Una vez que la persona fue rescatada ya del agua en la playa. Lo primero que hay que hacer es buscar un fondo, o sea, un piso plano firme, no algo blando. Eso es lo primero, lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿y después? Posterior a eso, se coloca al rescatado de forma boca arriba y se procede a la verificación de que si la persona está respirando o no. Ahí se realizan tres tipos de verificaciones, que es la de palpar el pulso, escuchar si la persona está respirando o no y mirar si la persona está, de repente, está teniendo movimiento en la caja toráxica, si está ingresando o no aire en la caja toráxica. Si eso se comprueba que no está pasando, entonces se pasa a la segunda fase, que es la de realizar los ejercicios de RCP, que consiste en apoyar ambas manos sobre el pecho de la víctima por debajo del esternón, más o menos acá en la boca del estómago. Se apoyan las palmas, la parte de baja de las manos, se entrelazan los dedos así como está entrelazando el personal y se carga el peso del cuerpo. No se hace el movimiento del brazo, hacen por el movimiento del brazo. ¿Así no? No, eso no hay que hacer, hay que cargar el peso del cuerpo, hay que mantener el brazo recto en esa posición y que cargar el peso del cuerpo y utilizar el cuerpo de la víctima como un amortiguador para volver a subir. Ahora, ¿qué es lo que va a generar si yo muevo mis brazos y no mi peso del cuerpo? Si nosotros movemos el brazo, podemos fracturar una costilla, podemos golpear y causar lesiones pulmonares. Perdón, esto es importante saber porque esto no solamente es un personal especializado y formado, esto puede hacer cualquier persona en situación de emergencia. Claro, esto es lo que tiene... Primero auxilio. Justamente el fin de esta instrucción es que todo puede llegar a varias personas que para que las personas estén en condiciones básicas o con los conocimientos básicos de hacer esto. ¿Y el objetivo de esto es que recupere la respiración? El objetivo de eso es que la persona vuelva a recuperar la respiración, que expulse el agua que tiene, que está... Que trabó, digamos. Que trabó y expulse el agua para que pueda volver a respirar. ¿Cuánto tiempo se tiene que hacer? Se deben hacer 30 repeticiones de presión sobre el pecho. O sea, de seguido. 30 repeticiones de seguido. Después de eso, se verifica, se hace la insuflación o se sopla. Nosotros le llamamos el famoso beso de vida. El beso de la vida le llamamos también. Se puede utilizar como le está haciendo de esa forma, colocar la mano para evitar contacto como se habría tenido en la época de COVID. Es un procedimiento que se adoptó mucho en la época de COVID. O también se puede usar de forma directa. Se apoya boca con boca y se hace la insuflación. Se sopla no muy fuerte. Se hace una insuflación normal. No hay que soplar muy fuerte. Es largar el aire dentro de la capacidad del circuito respiratorio del agua. No forzar. Es soplar. Se hace 5 veces. Se hace la repetición 30 veces y la insuflación 5 veces en adultos. ¿Y con el tema de los niños? Con el tema de los niños también vamos a mostrar dentro de un rato una vez que terminemos. También es importante que en este momento, como estamos viendo acá, que siempre tratemos de conseguir una persona que nos ayude. En este caso vemos que la camarada le está liberando las vías respiratorias al camarada para que él pueda hacer los ejercicios de RCP. ¿Cómo? Le está extendiendo la cabeza hacia atrás para mantener. Porque por lo general no está la cabeza así o de costa. Ella mantiene recta acá para que el aire fluya lo mejor posible o lo que tengas adentro trabajando salga de lo mejor posible. Esto también, como hablábamos de la natación, esto es clave que se pueda enseñar también a nivel de escuela, colegio y demás, ¿verdad? Porque esto realmente puede ayudar muchísimo en la situación de emergencia. De hecho que nosotros siempre estamos realizando capacitaciones en distintas instituciones educativas que soliciten, se solicita en el comando de la Armada vía nota y el personal capacitado asiste en esos lugares y se dan las charlas. Perdón, voy a decir algo de los niños porque se nos acaba el tiempo nomás. Para el RCP en menores de un año se procede primeramente de esta forma. Se coloca a la víctima a 45 grados boca abajo, con una mano se le apoya sobre la rodilla y se golpea con la otra mano a la altura de los pulmones entre los homóplatos. Cinco veces, se lo golpea cinco veces. Se le pone casi, casi que de cabeza. Sí, para utilizar también la gravedad, para ayudar también que la gravedad haga lo suyo también allí. Y se hace la insuflación dos veces. Después de eso ya se procede, para los menores de un año se procede a hacer la presión de dos formas, con el dedo índice y el dedo medio, o con los dos dedos... Con mayor suavidad, digamos. O en esa posición, con los dos dedos gordos. Ahora, ¿hasta qué edad se recomienda esto? Hasta los un año. ¿Un año? Hasta los un año. ¿Y la parte que le pones boca abajo, 45 grados? Hasta los un año también. Hasta los un año. Pero, dependiendo también del tamaño, de repente si la víctima es muy pequeña también, se debe tener en cuenta también el tamaño físico de la víctima. La contextura. La capital, ¿hay un último consejo que quiero darle en general a la gente, atendiendo lo que se viene, digamos, para el verano, temporada de baños, temporada de río? Y el consejo que hoy día estamos más en la Armada, estamos dándole a las personas, es que tomen conciencia de que el agua tiene sus peligros. Pero tampoco hay que tenerle miedo, sino que hay que respetarle. Al agua hay que respetarla. No tenerle miedo, respetarla, tomar en consideración todas las precauciones que uno pueda para ingresar al agua y evitar todo lo que uno pueda considerar riesgoso. A modo de evitar desenlaces fatales que después nos den malos momentos también. Y por más que uno sepa nadar, tener cuidado y tener respeto al río sobre todo, ¿verdad? Claro, sí. Por más que uno sepa nadar, respetar el agua y tener en consideración todos estos tics que estuvimos dando. Más que nada. Capitán, muy amable. Gracias por venir. Toda la gente también que te acompañó. Muchísimas gracias, súper útil y súper importante para nosotros, esto que estuvimos aprendiendo el día de hoy. Ok. Nuevamente, como dije al comienzo, en nombre del señor Comandante de la Armada Paraguaya, les agradecemos este espacio que nos brindaron para poder llegar a la ciudadanía en general, a modo de poder ayudarlos a ellos en algún momento, si es que necesitan. Entonces, ya que tengan por lo menos los conocimientos básicos con los cuales ellos pueden actuar hasta que lleguen las personas que puedan socorrerle de mejor manera a las personas. Nos quedamos pendientes de un par de consejos que dejamos para una próxima charla. ¿Está bien? Sí. Muchísimas gracias al capitán, también aquí al personal de la parte de sanidad, a los demás también miembros de la Armada que estuvieron acompañándonos en todas estas demostraciones. Tenemos que hacer una pausa nosotros y al volver más de Puntos de Vista. ¡Gracias!